Vamos por ahora, ahora acá en la institución, nos va a hacer mucha falta, a mí en especial. ¡Oh! ¡Oh! ¡No se sabe nada! ¿Él sabe por qué? ¿Él sabe por qué? Lo más que hubiera 23 días. Ya, ya no te la la la. Ok, para mí... Para mí es un gusto. No, pues, es que yo no digo despedida, porque yo siempre voy a ser parte de esta institución, ¿sí? Y así me vaya, pues, mi corazón quedó aquí porque fue una de las primeras experiencias en cuanto a los públicos que tuve y encontré, primero que todo, una gran rectora, porque la verdad hay que decirla, cuando llegué a la institución creo que fue el primero de todos los docentes y ahora que me toqué, me está corto, soy el último, pero Dios sabe por qué hace sus cosas. Conocí de muy buenos amigos que se quedan en el corazón. Ah, bueno, sí, también este señorita, que me abrí a la puerta. ¿Veis? La puerta, la puerta. No, compañeros, que de resaltar muchos, muchos, no voy a dar el nombre porque para mí todos son muy especiales, así que, como dije, no es una despedida, porque la verdad que para mí no es una despedida, porque voy a ser siendo parte de esta gran familia llamada Pueblo Nuevo. Bueno, también reconocimiento a la secretaria de la institución, Sandra. Bueno, es una niña que se desembolsó muy bien en el puesto, a pesar de que cuando ella llegó estábamos en pandemia y atacó pues todo lo que necesitaba para estar en ese puesto, fue con muchas dificultades, pero lo logró. Se desembolsó muy bien, creo pues que con ninguno de los docentes tuvo ninguna dificultad, para nada. Siempre estaba atenta, siempre tenía una buena sonrisa, con los alumnos también. Bueno, entonces le damos las gracias a él. Se desembolsó muy bien, se desembolsó muy bien. Mi representación es temblorosa, de mis compañeros, solo me queda decirle, nos queda decirle a Sandra. Sí, no, que tiene despido eso, ya la señora Marifeli corrigió eso. Muchas gracias, de todo el gremio, de toda la familia de Pueblo Nuevo. Sandra, solo como queda decirle gracias, ya por una persona tan eficiente, tan inteligente, porque rapidito aprendió todo, ¿verdad? Entonces, yo sé que no te estamos despidiendo, no quiero que te vaya, no queremos que te vaya, pero yo sé que se te va a abrir muchas puertas, Sandra, porque eres una persona que has colocado empeño en todo lo que haces, y siempre propietes por salir adelante, no quites ese impulso que él siempre tiene por aprender a hacer las cosas bien. Yo no te digo adiós, sino para aquí certifica que todos te queremos, mostrarle el regalo a tus profesores, ¿oíste? Para que lo vean, pues. Miren, regalos, un aplauso para Sandra y la bendición. Gracias. Bueno, profesores, muchísimas gracias por el detalle, muy agradecidas por todos y por sus enseñanzas, aprendí de cada uno de ustedes, y los dejo en compañía de una compañera muy eficiente también, que le gusta aprender, que le gusta trabajar, y que sé que se la van a llevar muy bien con ella. Bienvenida, Mariel. Gracias. 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 Bueno, compañeros, compañeras, falta la...